Hola a todos que tal estáis, pues espero que bien y si es así, me alegro. Aquí os traigo el segundo vídeo con el comando, un juego de... de 3 de la segunda guerra mundial. Donde se centrará en la operación Overlord. Que comienza ese desembarco de Normandía y tiene lugar, bueno, termina en la liberación de París. Vamos a ver, pues, aquí os ponemos ahora... Esta misma meca. Un acto curioso, eso no lo sabía. Cargo el techo, vale... Un acto curioso... Lo sabía... Y este es un poco de fruta, ¿eh? Este es un acto... Otra vez, justo ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! en toda la cabeza del móvil eso lo muestra es que con el móvil me cuesta apuntar a Dios a ver otro menos un avizor es que me ha costado disparar y todo no sé si hacer otra misión o con esta ya es suficiente un logrito te veo aquí en desexperiencia vamos a modificar ahora la sensibilidad así yo creo que está bien vale venga hacemos esta misión y dejamos corte oro preparando voy a cazar y ¿Quién te va a estar aquí? ¿Quién fue esta punta? ¿Quién fue esta punta? ¿Quién fue esta punta? ¿Quién fue esta punta? y 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